Vamos con breves nacionales en el estelar. La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAD, informó sobre la aplicación de un embargo preventivo a las cuentas bancarias de las entidades que no efectuaron los pagos a cuenta parciales del impuesto sobre utilidades y el aporte por rendimiento de la inversión estatal correspondientes al tercer trimestre del año en curso. Según la nota publicada en su sitio web, la decisión responde a que existen empresas que dejaron de realizar estos aportes y cuyo plazo legal de pago concluyó el 24 de octubre. El embargo se aplicó a partir del pasado martes 25 de octubre, luego de realizar las alertas respecto al vencimiento del plazo de pago. Asimismo, la ONAD comunicó oportunamente sobre el derecho de presentar solicitudes de aplazamientos de estos aportes tributarios en caso de no contar con la liquidez necesaria para efectuar el pago. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina Nacional de Administración Tributaria informaron del tratamiento que darán a los trabajadores por cuenta propia que no presentaron sus proyectos de negocios como parte del proceso de reinscripción. La decisión indica que quienes tienen hasta tres trabajadores contratados y se han mantenido pagando sus tributos pueden continuar el ejercicio de sus actividades. Por el contrario, se les dará baja a los TCP con más de tres obreros que no acudieron a la reinscripción, a los transportistas que no se presentaron a renovar su licencia operativa del transporte, así como a los TCP que no realizaron el pago de tributos. Usted puede consultar la información completa en el sitio web de la ONAD. Y la compañía Air Canada retoma hoy sus operaciones a Cuba con cinco frecuencias semanales directas a La Habana. Varias compañías aéreas canadienses operan ya en la mayor de las Antillas después de una pausa por la COVID-19 y señalan a nuestro país como un destino seguro. A partir del próximo domingo 30 de octubre, Aero México también retomará sus vuelos a Cuba con la ruta Ciudad de México-La Habana y con siete frecuencias semanales. Así estamos poniendo punto final al recorrido que hacemos por breves nacionales. Rey, volvemos contigo.